A través de Antártida Media Online, con el señor presidente del Club Deportivo Verastain, que hoy está conmemorando su 48 aniversario. Algo muy importante en la faz deportiva, en la vida deportiva del Departamento de Deportivo. Buenas tardes, señor presidente. Hola para ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por compartir con nosotros el número 48 de nuestros aniversarios, que la verdad que es muy lindo. Y bueno, estamos tratando de ponerlo naranja, ya está naranja. ¿Es importante esto porque se pone de manifiesto la labor que ha cumplido el Deportivo Verastain durante este lapso de 48 aniversario? Sí, yo creo que es un club que arrancó con la fusión de tres clubes, donde había un pensamiento. Y bueno, nosotros desde que nos ha tocado hacer, estamos tratando de conservar las raíces, que creo que es muy importante. Y hoy día también ponerle a esta etapa nueva de modernidad que tiene hoy el día a día de todos, un club tratando de estar a la altura de las circunstancias. Diríamos la faz deportiva prácticamente completo, ¿verdad? Sí, siempre va a haber que nos faltan cosas, a ver. Pero nada, Verastain en divisiones inferiores está jugando un regional y está por jugar unas finales en Mendoza. Hemos logrado jugar un regional otra vez en el fútbol, en el hockey femenino. Verastain representa a la República Argentina y representa a Sudamérica junto con un equipo de Mendoza en un campeonato mundial, o sea, un mundial de clubes. Creo que esas cosas, por ahí uno no se da cuenta porque lo lleva puesto el día a día, pero realmente son importantes. Hemos reflejado un poco los 48 años. Ahora, de los 48 años en adelante, ¿cómo viene el Deportivo Verastain? Es un desafío. Yo creo que hoy día todos los clubes, todos los clubes tenemos que adaptarnos a los cambios, tenemos que adaptarnos a la comunicación, hay muchas cosas que todavía no la hemos aprendido porque veníamos de otra etapa, veníamos de una etapa de que antes nos juntábamos en la noche y se pegaban los ladrillos y si bien a veces esto se hace también, hoy día las gestiones de otra manera. Y creo que el futuro del Deportivo Verastain, mi sueño sería alguna vez tener una escuela, una escuela donde tengamos, demos clases en Verastain, tenemos un lugar donde lo podemos hacer porque desde la educación y el deporte creo que se cambia todo. Exacto. Bueno, sabemos que está cumpliendo una buena labor en el presente del Deportivo Verastain a través del fútbol, a través de las distintas disciplinas deportivas que se practiquen en este club. Esto le insta a ustedes, que son los dirigentes, a seguirle poniendo el hombro, ¿eh? Sí, pero también tiene que haber renovación. En todas las etapas de la vida tiene que haber renovación y eso soy un convencido. Déjame dar este agradecimiento también que hemos podido inaugurar obras y las obras no las podríamos haber inaugurado si el gobierno de San Juan no nos hubiera una mano. Esto, déjame que lo diga porque si no sería muy injusto. Nosotros estamos haciendo en la calle Furque, estamos terminando un gran salón, estamos haciendo el frente y hoy día estamos en unos baños, unos camarines que también lo hemos podido inaugurar. Hay varias cosas, tampoco quiero hacer de esto algo de lo que se hizo porque creo que es en otro momento. Hoy el momento es que sea Naranja y que sea ver a todos estos chicos. Ustedes cuando vayan y vean todos los chicos que hay acá adentro, se van a dar cuenta por qué Verastain está creciendo. Exacto. Feliz aniversario. Disfrute con toda la hinchada, con todos los jugadores, con todos los exdirigentes que, sin lugar a dudas, van a venir a conmemorar estos 48 aniversarios. Sin duda. Y he visto varios ex-presidentes que eso me llena de alegría. Y he visto varios ex-presidentes que, sin duda, hace que entendamos que el camino es este. Así que, muchas gracias a ustedes. Sin la difusión tampoco podríamos hacerlo. Y les vuelvo a decir, cuando vean un paneo de lo que va a haber ahí adentro, se van a dar cuenta que el Clogra está embarcreciendo porque están todos esos chicos de acá. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes.